¿Lo van a traer al fulano ese que está allá en Japón? Voy a... voy a dar uno a japonés. ¿Había un japonés? Ya los japonés son verdes, pues. Han sido samuráis y todo, todo. O verdes o te meten la yuca. Cintura. Bien bravos. Los japoneses hacían... ¡Oh! Y un criollo se había enamorado de su hija. Uno de esos de los barrios, ¡sá! Todo ha chorado. Así que le dice, este... Mamita, ¿sabes qué? Ya yo estoy... Chile temble ya muchos años, templado. Así que ya quiero casorio. ¿Quieres casarte conmigo? Tienes que hablar con mi papá. Ya, pues. Mi papá ahí está. Ahí, ven. Vamos a la casa. Así que le va a pedir la mano todo ese pilcha bien bacán. Y le dice al japonés. Buenas tardes. ¡Oh! Buenas tardes. Sentando ahí, caramba. Me dio que temblaba. Más verdes del chino. ¡Para, po! ¿Tú crees que estoy teniendo acá con mi hija? No, ¿sabes qué, señor? Estoy templado ya hace mucho. Ya, 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 pero no va. Hablando rápido. Ya, mire, este, ¿sabes qué, señor? Yo vengo a pedirle la mano de su hija. ¿A qué? La mano de su hija. O sea, yo... Yo me he enamorado de ella. Quiero casarme con ella. Quiero llevarla al altar. Tener hijos y todo. Oh, caramba. ¿Tú enamorando a mi hija, no? ¿Hace mucho tiempo? Sí, hace años ya, pues quiero casarme. Ya, ya, ya. ¿Y dime tú trabajando dónde, ah? Bueno, yo... Pedí culo. ¿Qué? ¿Pidiendo mando y pidiendo culo? ¡Fue la cámara! 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 Gracias.